El gobernador Carlos Joaquín se encuentra en estos momentos en el domo de la unidad deportiva Serapio Flota Más, en Bacalar. Atendiendo de cerca a los ciudadanos, en la audiencia pública, platícale al gobernador. Esta es la audiencia pública número 18. En las 17 previas se han atendido a más de 7.600 ciudadanos, quienes han planteado más de 11.000 asuntos. Pulso Sur, el canal de la capital.